Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby, yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te legaliza, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, y en la piel tú y yo jugando Baby, para qué te dices, y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar Toda esa curiosidad Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Yeah, aquí viviendo roces, estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby, para que tú goces, no somos algo serio, pero bien si me conoces Yeah, yeah, tú eres el antojo de mi vida, de tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, pero no somos nada, nada, girl Pero no somos nada, nada, girl Yeah Mi droga que te legaliza, no digamos el pecado, que hay cosas que no se dicen Y en la piel tú y yo jugando, baby, para qué te dices Y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby, si se nos da Baby, si se nos da Baby, si se nos da